La muerte es una realidad, que nos conecta a todos los seres humanos desde el inicio de la existencia. Sin embargo, hay quienes la ven como una vía de escape, a menudo conocidos como suicidas. En el mundo moderno, los intentos de suicidio han aumentado de manera alarmante en todo el mundo, impulsados por diversos factores. El más frecuente, según las estadísticas, surge de la presión social que predomina en la actualidad, ya sea en el ámbito laboral, social, educativo, comercial o virtual. Estamos en un mundo donde hay unas exigencias de que usted tiene que ser, mire por ejemplo con la estética, todos tienen que ser bonitos, todos tienen que tener en la piel no sé de qué forma, todos tienen que ser musculosos, todos tienen que ser, todos tienen que tener ciertas, ciertas maneras. O sea, nos venden un estándar, es que usted entre a Instagram o entre a YouTube o cualquiera de esas redes sociales. Entonces, ahí todos son bonitos y todos tienen fama. Entonces, los muchachos están viendo todo eso. Y es inevitable que usted diga, ve, y ese lo hizo y yo no. Y entonces, o sea, un joven hoy en día, entonces, tiene que ser profesional, tiene que tener no sé qué cosas, tiene que tener moto, tiene que tener carro, tiene que andar en buena camioneta. Entonces, cuando los muchachos ven que ellos, eso, el joven ve que eso no se les realiza. Entonces, el medio, por un lado, el medio está exigiendo mucho. Estas manifestaciones de presión social pueden provocar un desgaste psicológico significativo, el cual se ve agravado por la presión económica de cumplir con los compromisos financieros asociados a estos deseos. Las redes sociales, por su parte, pueden generar un gran nivel de estrés en los jóvenes, quienes son especialmente vulnerables a la influencia de un constante bombardeo de ideas y análisis variados, sesgados, polémicos y a menudo superficiales. De habilidades para la vida sería importante fomentar el autoconocimiento. O sea, ¿qué genero yo en el otro para que se conozca más? ¿Para qué? Porque muchas personas que quieren morirse dicen, no, yo no valgo nada. Y uno le pregunta a mucha gente que lo conoce a él y todo el mundo dice, no, es que él tiene esto, mira que tiene esto, autoconocimiento. O sea, yo ya conozco del otro, pero uno necesita que él entre a hacer su balance, por ejemplo. Fomentar la empatía con las personas que van teniendo esas ideaciones. A veces las dejamos descartadas, no, eso es una boba, dale, ¿qué tanta empatía tenemos con las personas que tienen ideación suicida o que quieren morir? ¿Qué tanta comunicación asertiva construyo con él y permito que él tenga? Fortalecer las redes de apoyo puede ser clave para fomentar un amor propio más genuino, ayudando a las personas a tomar decisiones más conscientes y evitando que sus conflictos se magnifiquen en su mente. Además, estas ayudas pueden contribuir al desarrollo de una autoestima más sólida, brindando herramientas para gestionar mejor sus emociones y sentimientos. Inmediatamente se puede comunicar a la Secretaría de Salud a la línea de Atención en Salud Mental 310-229-38, que esa es la línea de nuestro centro de escucha, nos manifiesta cuál es su situación y, digamos, pues sin muchos detalles, pero si vengo presentando estas y estas conductas, entonces requiere una atención y nosotros lo más pronto posible, digamos que el grupo de profesionales que hay en este momento en el centro de escucha, agendaremos la cita lo más pronto posible para brindar atención a esa persona. Según el orientador, regresar a lo sencillo, práctico y natural ofrece un respiro frente a la abrumadora carga del mundo moderno. Las redes de apoyo están disponibles para que el suicidio jamás sea una opción.